¿No va de agua? Olé, olé, olé. Olé. El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de pido Y a la noche se le fue la mano Por la luz rosa imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos, todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no estuviera en ti Besos de locura Qué derroche de amor Cuánta locura Óyeme besos Qué derroche de amor Cuánta locura Ay, que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos de locura Qué derroche de amor Cuánta locura Besos de locura Qué derroche de amor Cuánta locura Parecíamos Dos irracionales Que se iban a morir Mañana Si pudiera contar Todo lo que sentí No quedó un lugar Que no estuviera en ti Besos de locura Qué derroche de amor Cuánta locura Besos de locura Qué derroche de amor Cuánta locura Ay, que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo Pero no es preciso morir Besos de locura Y la noche es testigo De esta inmensa locura Besos de locura Nuestra duda de amor Se convierte en ternura Ternura Mira, mira, besos Qué derroche de amor Cuánta locura Ay, besos ¡Besos!